... ... Ahí, ahí está bien ... ... ... ... ... Esa es Vamos Vamos ... la otra es la misma pero ya sabes cual es ahora ya sales esa al otro lado vamos salga por fuera de los conos hacia acá vamos esa es esa es otra vez esa es eso esa es listo listo está bien vamos patéale más fuerte por favor viejito más fuerte que le estás patiando muy suave vamos una vez salen de eso control orientado vamos sale vamos ahora espera esta ahí vamos dele sáquemela eso ahí nomás listo vamos vamos no tiene sino que caer ahí nomás y ese vamos vuelve otra vez me la recibe ahí decígamela y hace otra vez a la izquierda eso vamos dele ahora sale con ella listo tréguemela vamos va a la derecha eso es no tiene que encajonar más dele vamos eso vamos no tiene que ir siempre recibir con el pie y luego si va al otro lado dele vamos recibe con el pie hacia la izquierda me entrega eso sale y ahí va al otro lado eso es cambio vamos